Buenos días tardes o noches. Yo soy Golden, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Esta vez chicos y chicas les traigo algo diferente. Esta vez decidí hacer un top de 16 curiosidades sobre la saga de Five Nights at Magies. Si veo que apoyan este video posiblemente saque otro con la misma temática, pero con otros juegos. Pero antes de empezar me gustaría mandar unos saludos a... Todas las personas que comentaron en el video pasado. Y que me felicitaron por llegar a los mil suscriptores. De verdad se les agradecen sus comentarios. Fue gracias a ustedes que he decidido hacer más videos para este canal. Muchas gracias. También por llegar a los mil suscriptores YouTube nos activo a la pestaña comunidad. En donde publicaré adelantos sobre los videos y haré algunas encuestas en las cuales ustedes podrán participar. Y ya por último quería decirles que he abierto una cuenta de Instagram para el canal. En donde estaré subiendo fotos y posiblemente este más activo para responderles mensajes y gustas puedes seguirme con el link que está en la descripción y en el comentario fijado. Y ya sin más introducción. Prepara tu botana porque ya empezamos. Número 1. Para empezar este top tenemos una curiosidad que involucra al creador. El creador de toda la saga de Five Nights at Malogies se llama Manuel Genaro. Lo curioso es que también es el nombre de un personaje dentro del juego. Hablo del dueño original del restaurante Cerdis World y también es quien contrata a Johnny Paul en primer lugar. También es quien deja a cargo del restaurante a su hijo Daniel Genaro después de su muerte. Número 2. En el puesto 2 hay tal vez un guiño a la saga de FNAF. Ya que como todos sabemos en FNAF el hombre morado asesino 5 niños por motivos que todavía hasta el día de hoy no se aclaran. Lo curioso es que es la misma cantidad de niños que Cerdis mata durante toda la historia. Y otra coincidencia es que al igual que el hombre morado Cerdis termina ocultando los cuerpos dentro de los animatrónicos para que no sean hallados. Algo realmente oscuro. Número 3. ¿Alguna vez te preguntaste cuál es el animatrónico más destruido de toda la saga? Pues ese es, Withered Goopy, ya que si lo comparamos con otros personajes podemos ver que este está prácticamente desmantelado solo quedando su cabeza sin ojos, parte de su torso y su endoesqueleto al descubierto, esto se debe a la falta de mantenimiento al animatrónico y por el tiempo. Ya que no se le ha dado mantenimiento por casi 17 años. Solo comparen su modelo inicial con el actual, es muy grande la diferencia. ¿Verdad? Número 4. Steve Genaro es el único guardia de seguridad que ha sido el protagonista de dos juegos dentro de la saga. Él es el protagonista del primer Five Nights at Malhees y el más reciente juego que es el 4. Esto se puede ver leyendo los cheques de ambos juegos ya que en estos está su nombre y también por su aparición en un minijuego en donde Dan nos confirma que es él. Número 5. Si en Five Nights at Malhees 4 en la noche Custom Night ponemos a todos los animatrónicos con su dificultad al 0%, ninguno se moverá durante la noche, y tendremos que esperar a que el reloj marque las 6 am para que se nos revele la cinemática final del juego, y el final de toda la saga. Número 6. En Five Nights at Malhees 3 hay un pequeño easter egg en forma de nombre que muchos tal vez no vieron. Ese es este y si la niña que Daniel Genaro menciona en un minijuego, ella es nadie más ni menos que la guardia de seguridad de Five Nights at Malhees 2. Que para el segundo juego ella ya tendría unos 23 años de edad. Número 7. Siempre en el segundo juego, después de pasar la noche 5, nos regalan un peluche de magia en miniatura que se parece a la magia del primer juego. La cosa que tal vez muchos tal vez no hayan notado, es que el peluche en algunos momentos de la noche, comenzará a mover su cabeza y sus pupilas, se pondrán de color negro como si estuviera poseído. Este no nos atacará, pero llega a dar miedo si nunca lo has visto. Este parece reaccionar igual a los animatrónicos, como si este supiera quien está cerca. Esto podría ser una especie de alucinación de Stacy por el miedo que le tiene a los animatrónicos o podría ser real. ¿Qué piensas acerca de esto? Número 8. En la noche 5 del tercer juego, tenemos que recolectar evidencia para que nuestro jefe crea lo que pensamos acerca del caso y para poder publicar un nuevo artículo para la prensa. En esta noche podemos ver que Daniel Gerarro ya tenía planeado traer nuevos animatrónicos al local, ya que podemos ver los planos de cómo serían construidos Magie, Lola y Chansi desde un principio. La verdad es un guiño que me pareció muy interesante, realmente algo que conecta a este juego como una precuela. Número 9. Para complementar el puesto anterior, también en la noche 5 podemos hallar dibujos que parecen ser dibujados por unos niños los cuales pudieron ser testigos de la espantosa muerte de Paul y John dentro de los trajes de Cerdy y Harry. Estos dibujos se encuentran por todos lados. Posiblemente estos dibujos estén allí por alguna razón, tal vez fueron escondidos. Número 10. Si en Five Nights at Malchies 4 tocamos el póster de Peter podremos jugar un minijuego, en el cual nosotros debemos recolectar piezas tiradas en el mapa, para construir a los animatrónicos nuevos. Después de que tengamos a todos los animatrónicos, se revelará por momentos la apariencia de los viejos personajes, de Malchies Magical World. Esto nos confirma que construyeron a los animatrónicos con las piezas, que sobrevivieron del incendio del museo. También al completar el minijuego nos saldrá un mensaje diciendo. Todavía estamos aquí. Dándonos a entender de que las almas de los niños, todavía no pueden descansar en paz, y que están poseyendo a los animatrónicos nuevos. Número 11. Para la curiosidad del puesto 11, regresaremos a Five Nights at Malchies 2. Y hablaremos sobre algo muy curioso en los ojos de los animatrónicos. Lo curioso es que en todo el juego solo hay un personaje con dos ojos en todo el juego, ese es Cerdy. También podemos hallar personajes que tienen solo un ojo como Lola, Malchie y Harry. Pero el resto no tienen ojos, estos son Goopy, Crackie y Chanchie. Número 12. Si en la noche 2 en Five Nights at Malchies 3, no le hacemos caso a nuestro jefe, y no recolectamos pistas al pasar nuestra noche, obtendremos el final despedido y obtendremos una estrella en el menú del juego. Algo muy curioso es que después de la noche 5 también nos terminarán despidiendo, pero por circunstancias diferentes. Número 13. Pero el final despedido no es el único final al que podemos acceder dentro del tercer juego. ¿Qué me dirías si te dijera que también podemos desbloquear un final secreto? Para eso tenemos que ganar las 3 pesadillas de Damm, y recolectar 5 o 7 objetos que te piden en cada noche estos, pueden ser al azar y para terminar deberás ganar la noche 5. Después podrás ver el final secreto que la verdad no pude obtenerlo. Ya que es muy difícil no perder, pero les digo que lo intenten ya que también obtendrán una estrella en el menú del juego. Las fotos que están viendo son del gameplay de Zek, quien es dueño del canal Juega para Ganar. Abajo está el link de su canal. Número 14. En Five Nights at Magic S4 para evitar a las nuevas versiones de Cerdy y Jerry debemos utilizar las cámaras de seguridad y el audio para que se alejen de nuestra oficina. Algo que me recuerda a lo que hacíamos en Five Nights at Freddy's 3 para evitar que Springtrap entrara a nuestra oficina. En uno de los teasers que publicó Manuel Genaro antes de que saliera el cuarto juego se nos mostraba una imagen del nuevo diseño que tendría Cerdy para esta entrega. Pero si le subíamos el brillo nos mostraba una imagen muy perturbadora de Cerdy con dientes y ojos humanos y al lado tenía unos símbolos o textos que no sé qué significan. Yo pienso que la imagen expresa como John está sufriendo dentro del traje de Cerdy. ¿Qué crees que significa esta imagen? Número 16. Ya para el último puesto una pequeña curiosidad dentro del primer juego. En Five Nights at Magic S1 es posible que aparezca Cracky de vez en cuando. Si este nos encuentra deberemos escondernos debajo de la mesa para evitar que nos mate, si no lo logramos este nos matará y nos dará una pantalla de muerte algo parecida a la de Golden Freddy, pero sin el grito. Esta pantalla de muerte dura muy poco. Aquí una pequeña comparación. Algo que hace especial este puesto es que solo en este juego Cracky muestra ese comportamiento tan extraño, ya que en otros juegos no pasa lo mismo. Bueno chicos y chicas espero que les haya gustado el vídeo. Recuerda que si te gustó y quieres apoyarme, puedes dejarme tu like y suscribirte para que no te pierdas los próximos vídeos. Chicos y chicas el próximo vídeo será un preguntas y respuestas así que pueden dejar sus preguntas y sus teorías sobre los vídeos que he estado subiendo así como sugerencias así que les invito a participar ya que también saludaré. Y ya sin más hasta la próxima. Chau!